En este video te voy a enseñar cómo saber qué aplicaciones he descargado en Play Store. Para hacer esto, deberemos ingresar a Play Store. Búscalo en la pantalla de inicio de tu celular y si no lo encuentras, desliza hacia arriba para ir a tu menú de aplicaciones y allí busca Play Store. Ingresamos. Una vez aquí, vamos a nuestra foto de perfil arriba de todo a la derecha. Luego, deberás asegurarte de estar en la cuenta en la cual descargaste las aplicaciones. Aquí te aparecerá en qué cuenta estás. Y si no es esta, presionas y eliges la cuenta correcta. Luego vamos a Mis apps y juegos, que también puede llamarse Administrar apps y dispositivos. Y aquí presionamos en Administrar. Una vez aquí, nos mostrará todas las aplicaciones que tenemos instaladas, las que tienen actualizaciones disponibles, juegos, y también podremos ver las que no están instaladas, presionando Sobreinstaladas, y luego abajo seleccionando No instaladas. Y así nos mostrará todas las aplicaciones que hemos descargado en algún momento. ¡Y listo! Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias.